Hola que tal saludo nordestano buenas tardes bienvenidos sean todos y todas a su fuerza informativa sobre todo aquí estamos con nuestro compromiso social y con la firmeza diaria para informarles estamos en vivo en estos momentos por el canal 8 de telenor miren como de costumbre agradecer la presencia de cada uno de ustedes hoy es viernes inicio de este fin de semana en este diciembre ya se siente la brisa de la navidad y aquí estamos gracias a dios con nuestro compromiso diario y para hoy las noticias serán las siguientes en el ámbito internacional inician plan para poner policías en forma en méxico o mírenlo ahí ejercicio y todo la onu denuncia represión de policía en manifestaciones en chile las naciones unidas se pronuncia en el ámbito nacional marchan en da jabón para advertir sobre los accidentes de tránsito llamar la atención la dirección general de impuestos internos dice no habrá prórroga para la renovación del mar vete en el ámbito local regional a continuación las noticias el ayuntamiento de san francisco y la fundación finjus firman acuerdo ahí está esto fue la mañana de hoy a continuación ampliaremos el vicepresidente ejecutivo de finjus dice césar el abusador operaba con complicidad de organizaciones el estado dicen la inseguridad ha provocado la reducción en el servicio del motoconcho en san francisco de macorís hombre denuncia un supuesto taxista deudor de un dinero intentó agredirlo a palos la mañana de hoy hasta su casa en compañía de otra persona se entrega este joven acusado de robar dinero y otra pertenencia en el sector los jardines en esta ciudad apresan padres de niños que fueron dejados abandonados aquí en san francisco de macorís estas noticias y otras serán ampliadas al regreso acomódese ya inició la fuerza informativa sobre todo en el ámbito internacional miren inicia en plan en méxico para poner la policía o los policías en forma con un físico adecuado con un estado de salud físico adecuado mirenlo ahí hay si se pueden mírenlo ahí están los que están llenitos así que méxico puso en marcha un plan que procura poner a los policías en forma la iniciativa busca combatir los números que arrocan que el 75% de los agentes tienen sobrepeso u obesidad así que ahí están partes de los entrenamientos de los ejercicios bueno miren el instructor veamos al inicio el primer mes fue difícil no mental y físico pero conforme pasó el tiempo se ha convertido en un nuevo hábito de vida tanto alimenticio como como de acondicionamiento hasta me siento con gusto no me canso no me da sueño no me da sueño es es cambio mi vida cambio y es es bueno para mí y para mi familia porque también mi familia pues cambió su alimentación la obesidad pues es algo que tenemos en todo el país no sólo en los policías y esto se le está dando un resultado entonces es el objetivo es cambiar sus hábitos para poder erradicar esta esta problemática que tenemos en el país bueno excelente esto tomar la decisión de un nuevo destino de vida saludable pero todo esto debe de ir acompañado verdad justamente con un programa de alimentación al mismo tiempo saludable se lo digo por experiencia comer saludable es exquisito señores y todo esto se debe de acompañar también con ejercicios físicos ahora bien lo que considera nosotros estamos en una época difícil para llevar la dieta y lo que le sugerimos a todas las personas es comer verdad comer sano lo que quieran comer sano lo que quieran comer como para degustar su paladar de todas formas hay que comer sano sin mucho exceso ahora si usted se cede ya entonces lo que tiene que hacer es comenzar su rutina a partir del mes de enero y retomarlo pero debemos de comer sano señores que es importante para nuestro físico y para nuestra salud también miren la jefa de la misión en chile para la oficina de la alta comisión de la onu para los derechos humanos denunció que la gestión general de las manifestaciones por parte de la policía se llevó a cabo de manera fundamental represiva así que la onu denuncia represión de la policía con las manifestaciones en chile adelante hemos concluido que la gestión general de las manifestaciones por parte de la policía se llevó a cabo de manera fundamentalmente represiva la policía utilizó fuerza no letal cuando los manifestantes eran pacíficos y aparentemente lo hicieron con el objetivo de dispersar las manifestaciones y evitar que participantes llegaran al punto de reunión bueno señores ahí están algunas de las declaraciones por parte de la representante de la onu miren óptica máxima visión es la número uno la mejor óptica de san francisco de macorís de la región y cuidados y del país y por qué porque tenemos las mejores monturas las mejores y lo más importante de todo esto es que tenemos los mejores precios pero aparte de todo los mejores médicos oftalmólogos extranjeros que vienen los de aquí son buenos muy buenos pero esto que vienen señores desde cuba y desde colombia son súper expertos en oftalmología visítenos aquí en san francisco de macorís porque estamos ahí está el doble pase a buscarlo por óptica máxima visión le van a decir en qué consiste esta campaña del doble calle castillo esquina la cruz frente al porvenir óptica máxima visión que bien miren iván cachaco es el consorcio número uno porque es la banca de su suerte el consorcio donde usted puede hacer sus jugadas tranquilito usted se sacó y automáticamente puede pasar a retirar sus cheles no inventamos con eso no calentamos su dinero no hay excusa se sacó en la de la una de la tarde pase a retirarlo a la una y uno si inmediatamente porque chaco es el número uno de toda la provincia de duarte consorcio de bancas chaco bien señores en el ámbito nacional miren ayer realizaron una marcha en dajabón todo esto para advertir sobre los accidentes de tránsito que están ocurriendo en esa provincia y que están ocurriendo en todo el país recuerden ustedes que somos estamos dentro de los principales países de latinoamérica y del mundo donde más acontecen muertes por accidentes de tránsito la jabón se ha convertido en una provincia lamentable en este tipo de hecho y el país ni se diga en sentido general ellos han querido llamar la atención la reflexión escuchemos entonces adelante es lamentable que tengo aquí para aconsejar a la juventud a los ciudadanos a los mostoritas y a los choferes que la vida es un don muy apreciado que no ha dado el destino pues ellos no entienden los accidentes somos mayoría por errores humanos no por error del vehículo esa gran preocupación que tenemos porque nuestros jóvenes hoy en día son realidad la víctima de este mal que hoy en día estamos buscando posibles soluciones mediante lo que es orientaciones y charlas que venimos dando bueno ahí está señores y de verdad esto creo que debe de replicarse de llevarse a cabo en otros pueblos en otras ciudades del país porque las autoridades lamentablemente no sé hasta el momento como que se han quedado ahí rezagada a propósito de eso me llevé en el día de hoy una mala impresión del nuevo coronel de amea aquí en san francisco de macorís en la región del nordeste me he llevado debo de tratarlo claro está pero al principio desde el principio en la primera imagen que tengo de él es que no entiendo pero tratamos hoy de cuestionarles sobre un tema fue una tuvo una respuesta no adecuada y luego el trato también hacia nuestra persona y hacia otros colegas pienso que no fue el adecuado así que el nuevo director de amea porque si algo tenía el pasado el señor acevedo claro no es que tiene que ser tierno ni abrazarme no no quiero nada de eso lo que sí quiero que como servidor público porque es un servidor público un servidor público que está obligado a dar respuestas porque claro está y es una institución pública y más cuando hablamos de temas que son de interés debe de tener un trato por lo menos más asequible y no fue eso no me lleve esa impresión señor nuevo director de amea aquí en san francisco de macorís ojalá y que otras personas usted se deje asesorar de agentes ya de dígese mejor dicho de dígese que tienen tiempo tratando no y cómo fluye la información entre el periodista y la dígese a propósito de eso porque verdad vino ahí el tema de los accidentes y todo eso miren a propósito de esto mismo era que los cuestionamientos era acerca de que la dirección general de impuestos internos dice no habrá una prórroga para la renovación del marbete la ds y trabaja en coordinación con la dgc los agentes de la dgc son quienes prácticamente están en las calles vigilando acerca del marbete lo que buscábamos era una impresión del director de la dgc al respecto y qué pasará entonces a partir de que se vence el plazo y que los conductores no tengan el marbete su respuesta no fue la adecuada y su trato tampoco eh vamos a ver pero bien escuchemos entonces esta información adelante hay que buscar mil quinientos pesos y no hay dinero para comprar el marbete no hay que tener mucha gente porque porque al final ya cuando ya se llega el último día el dinero apareció se ha prestado o sea hizo un libro empeñó algo lo que sea pero apareció entiendes porque no puede aparecer antes nosotros estaríamos ante un caos si se pretende que el lunes venza el plazo es bueno recordar que el periodo hábil de renovación comenzó el 16 de septiembre estamos hablando de casi tres meses completos que es el que es prácticamente el mismo tiempo que hemos dado en todas las últimas temporadas mucho tiempo y como decía verdad esa persona es el mismo tiempo de todos los años entonces como los dominicanos nos caracterizamos siempre por dejar todo para último como se dice ha ocurrido lo mismo en esta ocasión caramba mire señor director vamos al whatsapp tenemos whatsapp disponibles vamos a ver entonces si tenemos whatsapp disponible para ver quiénes a esta hora del día nos reportan su sintonía jesús herrera desde la joya nos envía esta fotografía bendiciones para ti y tu equipo de trabajo en esta ocasión muy especial pues está de cumpleaños mi hijo al es de jesús herrera peña en los eeuu por tal motivo quiero que me hagas el favor de felicitar que dios me le colme de bendiciones salud y mucho más son los deseos de su padre jesús herrera y peña y sus hermanos que bien felicidades para ese joven allá en los eeuu pasamos al 45 60 nos envía por aquí bueno una postal y una información continuamos entonces con el 59 81 nos envía otra linda postal de buenos días ahí está william hernández nos envía por aquí un link de una información jose martínez hofferman podría ser asesor de muné según afectados de staff bueno ahí está hofferman quien fue el abogado aquí en el caso emely peguero continuamos entonces con el 12 56 nos envían por aquí estas imágenes wow y esto dónde es está por allá en la salida santo domingo creo verdad dice bueno dice buenos días le envío esta foto circúlame las demás señor director si es posible colóquenme las otras buenos días les envío estas fotos para que vea cómo está nuestra calle el ng que asaltó dejó todo el material bueno ng que asaltó asaltó disería faltó dejó todo el material en la acera lo que ha provocado estén tapadas las alcantarillas o ya que pagué a un señor y apiló un poco de material es calle 4 paseo de la mujer en toribio piantini o dios si esto provoca una obstrucción del sistema de drenaje o pluvial y las viviendas las casas los apartamentos se ven afectado ahí con con el agua estancada hay que corregir esto lo más pronto posible caramba wow 42 63 nos envía esta foto nos dice hola rosemary paulino para que me haga el favor de enviarme una felicitación de cumpleaños cumplo 18 en la joya felicidades esa es rosemary paulino que bien que cumpla muchos años más rosemary de rosemary continuamos entonces con el 66 65 que nos envía un audio y veremos escucharemos para ver de qué se trata 12 89 nos dice buenas tardes vladimir cómo está felicidades para el niño wilmy wilmy leonardo ramos cumple un año de nacido de parte de su abuela y ella y su padre yendo que dios lo bendiga siempre que bien que lindo felicidades al corte comercial y al regreso tendremos más noticias en esta su fuerza informativa sobre todo en la mañana de hoy el ayuntamiento de san francisco de macorís y la institución o la fundación institucionalidad y justicia finjus pactaron un acuerdo ahí está todo esto a la finjus según dio a conocer su vicepresidente ejecutivo el vicepresidente ejecutivo de la finjus servio tulio castaño guzmán se da por la transparencia que ha mostrado el ayuntamiento de san francisco de macorís recuerden ustedes que esto es una realidad señores y que una de la grandeza de ese ayuntamiento que dirige a les días ha sido la transparencia y está dentro de los cinco mejores ayuntamientos del país dentro de los cinco mejores ayuntamientos del país en transparencia increíble así mismo es esto le ha ganado que la finjus lo haya escogido y haya venido hasta san francisco de macorís para firmar ese acuerdo en el día de hoy vamos a ver entonces parte de lo que aconteció en este pacto adelante nunca antes como hoy no hemos preocupado por la transparencia por los acuerdos interinstitucionales pero nos faltaba la esencia de lo que nosotros queremos construir en la república dominicana y es precisamente una institución que ha nacido con el criterio con el sentido democrático representativo que busca que se obedezca a nuestra carta sustantiva a los derechos universales y que se dote a la república dominicana de reales órganos que regulen un estado que por años ha estado desvinculado en aspectos puntuales de transparencia de desarrollo estratégico en ese sentido la finjus pues con este acuerdo que la sala capitular aprobó por iniciativa nuestra el cual viene a conectarnos a nivel nacional con el propósito y el espíritu del que hemos estado adelantando pues nos lleva a nosotros a seguir construyendo la agenda de desarrollo de San Francisco de Macorís y del país por lo que doy la bienvenida a esta gran actividad a todos ustedes pero sobre todo veo que aquí hay organizaciones populares de la sociedad civil aquí está el estado dominicano de una u otra forma el ministerio de salud pública la policía nacional institución a la que respeto me tocó ser parte de la comisión de reforma de esa institución es decir aquí estamos todos y que bueno que sea así porque no hay manera de uno poder construir democracia si no es no solamente con o desde el ejercicio de la política sino tomando en cuenta también la participación de la ciudadanía en todo lo que son las construcciones de políticas públicas en un país y yo creo que ese es el mensaje que nosotros estamos dando hoy por ejemplo aquí está la academia el director de la UAS está aquí confluyendo con nosotros es decir aquí estamos todos esa es la realidad ahora ¿por qué la FIJU está aquí en San Francisco de Macorís? porque estos acuerdos y yo entiendo que muchas veces se presentan situaciones desde la sociedad con el Estado y viceversa nosotros estamos aquí porque nosotros elegimos cinco ayuntamientos a nivel nacional ¿y por qué elegimos esos cinco ayuntamientos al nivel nacional? por lo que esos ayuntamientos reflejaban ¿qué reflejaban esos ayuntamientos? transparencia y si ustedes se ponen a ver por qué la transparencia es importante ustedes se van a dar cuenta que Alex yo no sabía ni siquiera que tú te llamabas Antonio que Alex ha diseñado una serie de políticas públicas que van en esa dirección ayuntamiento abierto presupuesto participativo es de los pocos ayuntamientos en donde se está implementando de una manera radical un verdadero sistema de compras y contrataciones pero este ayuntamiento ha logrado algo que pocos ayuntamientos en el país han podido tener y no es fácil y es que él ha podido y se ha dejado acompañar del sector privado y muchas veces en esa alianza que se da entre el empresario y el Estado muchas veces no contando con los recursos a través de las donaciones él ha podido construir las obras eso no es fácil o sea lo que yo quiero dejar aquí claro independientemente de las banderías políticas que todos tenemos es que el ayuntamiento de San Francisco de Macorís es uno de los mejores ejemplos en materia municipal del país y eso es bueno que ustedes lo sepan eso es bueno eso es bueno que ustedes lo sepan porque a fin de cuentas a esto habrá que darle una continuidad y de eso es de lo que se trata pero él no quiso así mismo son las cosas que era Dios que quede vengan los que sean sigan por ese camino ahora vuelvo y les reitero por eso nosotros estamos aquí finalmente quiero decir lo siguiente y siempre Alex yo creo que prácticamente es un cliché una de las palabras más noble del idioma español y es por la que yo probablemente haya vivido en esta extenso verdad donde el director de la finjus resalta la gestión de la alcaldía de San Francisco de Macorís en manos de Alex Díaz la transparencia sobre todo que le ha llevado justamente a esa prestigiosa fundación a hacer ese pacto que vendrá en beneficio de la municipalidad y que bien a propósito de esto miren la finjus ha sido una de las fundaciones como lo dice su nombre fundación de institucionalidad y de justicia que ha llevado la voz cantante y la crítica de muchos temas sociales que nos afectan de muchas situaciones que acontecen en este país el director o el vice director de esta institución Tulio Castaño ha atacado al estado por lo que ocurrió con César el abusador y su captura y este hombre dice que César el abusador operaba con complicidad del estado como escuchemos entonces adelante no ha empezado planteamientos en torno luego de la captura de César el abusador de que hubo debilidad por parte del estado dominicano lo mantiene miren todos los estudios internacionales que se han hecho relativo a como operan las estructuras de mafias transnacional como era la que él operaba aquí generalmente son estructuras que permean instituciones del estado eso no es una novedad lo que la fundación institucionalidad y justicia está planteando en esta ocasión pero más aún con esa visión no solamente está la fundación todos los artículos todos los editoriales de los principales medios de comunicación de este país se han pronunciado en esa dirección entonces yo pienso que este tema lo tenemos que tratar yo digo que como se debe de tratar un tema de este tipo generalmente el crimen organizado opera con la complicidad del estado esa es una realidad y a mi lamentablemente me ha tocado tener yo que decir esto pero uno fue miembro del ministerio público uno es miembro del consejo académico de la escuela del ministerio público uno es miembro del consejo nacional de la defensa pública es decir uno ha estado ligado con los actores que deben de darle respuesta a una situación de esa naturaleza entonces yo lo que creo es que si eso es así no porque lo diga la FIJUS sino porque lo han reconocido todos los países del mundo yo creo que en la República Dominicana tenemos que comenzar a tener esa visión desde el estado para darle una respuesta adecuada yo creo que eso es de lo que se trata no se trata de descalificar instituciones nosotros no estamos acusando absolutamente a nadie nosotros lo que estamos planteando es y estamos diciendo como es que operan ese tipo de estructuras y yo no sé si uno tendrá que explicar esto académicamente para que lo entiendan pero yo creo que los estudios están ahí ojalá y que las autoridades en esta ocasión pongan su mirada en esa dirección y comiencen a darle una respuesta adecuada cuando se presentan situaciones de este tipo ¿está bien? conversamos con motoconchistas en esta ciudad y ellos dicen que la inseguridad ha provocado que se haya reducido el servicio que se reduzca que haya una debilidad en el transporte de motoconcho que la gente se asusta y ya casi no quiere tomar el motoconcho vamos a escuchar entonces algunos motoconchistas adelante ¿cuál o ha disminuido o sea el trasladar personas aún se utiliza el medio tratamiento de transporte hasta ahora se está manteniendo igual no ha disminuido el transporte ha seguido fluyendo ¿las personas no utilizan este medio para...? sí siempre no utilizan porque veamos que es un medio de transporte más rápido más veloz y ellos pues no utilizan por esas circunstancias un 80% ¿por qué? ¿qué ha pasado? que no hay dinero en la calle ya la gente casi no está utilizando el servicio muy raro por el sentido de que tienen miedo de montarse por los atracos que hay muchas cosas la inseguridad la inseguridad lo que estamos haciendo varios son los que tienen como serio no sé a qué se avanza que ha reducido pero ha reducido mucho la fecha como un 70% más o menos si no oferta no estamos haciendo nada manito si no de eso que vivamos no el oficio ha disminuido porque ahora mismo no hay circulante en la calle ya no hay circulante tú ves que nosotros pasamos los días aquí sentados no estamos haciendo nada porque no hay no hay dinero y yo no digo nada más de motoconcho porque yo hago trabajo con tres jueces haciendo servicio tú ves pero eso de motoconcho aquí eso no sirve ya el motoconchito no puede sustentar su familia no puede porque oye que es lo que está pasando hay muchos concheros que se han tirado a la calle a conchar mucha gente que son delincuentes y a través de eso la gente tiene mucho miedo de montarse con muchos concheros y nosotros estamos organizados aquí en el Palacio de Justicia hace mucho tiempo tengamos un promedio de 30 años aquí nosotros ejerciendo esa profesión al corte comercial al regreso más en esta su fuerza informativa sobre todo vamos a ver lo que el señor Carlos Enrique Abreu denuncia se presentó la mañana de hoy ahí está al cuartel policial de esta ciudad con una situación él denuncia que un supuesto taxista deudor de un dinero a su esposa llegó hasta su hogar en compañía de otra persona agredirlo la mañana de hoy escuchemos mi esposa mi esposa presta a poco tiempo algo de dinero con poco rédito le emprestó a un sobrino de ella que es talcita entonces hoy por la mañana yo voy a la casa y le insigo que cuando me van a dar dinero los créditos pues al rato salgo del baño y estoy en mi habitación vistiéndome y si mi esposa no se para de la sala ellos hasta me matan entre él y la hermana entran a mi casa con bate de aluminio y palo de madera en la mano el taxista si el taxista a don y peña pero porque que pasó entonces tú le estabas cobrando entonces yo lo que le dije fue y a la mamá de que cuando me podían dar los créditos o el capital lo que fue en Fucán Baste y paro y penetran a mi casa ¿de qué cantidad de dinero ha hablado? son 11 mil pesos que se le emprestaron pero que cuando se le emprestaron no se perdió entonces de manera que tú crees que te crees que te creen hacer ellos no matan porque yo me dije me amenazan y después de que salían me traían hasta la puerta porque yo no salí de la habitación ¿dónde fue eso entonces? ahí en la en la 1 ¿a quién tú acusa entonces te cito? a Doni Peña y a Melissa Murey que es la hermana ¿cómo su nombre? de algo que me pase Carlos Enrique Abreu de algo que me pase ellos dos son los responsables ¿qué fue lo que pasó? presté ser mil pesos mi esposa a un soberano hace tres meses ni los créditos ni el capitador hoy llega a mi casa la mamá de ella le mando un mandado con la mamá y de allá para acá viene él y la hermana porque en el carro está en el chico con un báter de aquí a allá y otro para los cuadrados que si mi esposa no se para de la salida entra en la habitación a matar si algo me pasa yo soy responsable ¿el nombre tuyo? Carlos Enrique Abreu yo vine a poner la denuncia ¿dónde fue eso Carlos Enrique? en la 1 en la esquina de Chagua número 96 el joven Sandy Villa es acusado de robar en el sector Los Jardines de robar dinero y otras pertenencias una señora una persona lo acusa él fue llevado por los miembros de la junta de vecino del sector en esa localidad en el sector Los Jardines aquí en San Francisco y vamos a escuchar entonces este muchacho que dice adelante No, yo me acusan que yo me metí en una casa y que me llevé 14.000 pesos y que se yo cuánto y que me llevé en un hotel y que me llevé en un viaje de cosas pero ellos me tienen que buscar pruebas porque yo no estoy coitado el que se metió en la casa está coitado entonces no tengo una coitada ni una coche por ningún lado y yo estaba ayer yo bajé de Boba que pueden podemos buscar a la gente para que investiguen que yo estaba con ellos ¿A qué tú te dedicas mi hijo? ¿Por qué tú has decidido entregarte entonces? ¿Pero quiénes son ellos? ¿Quiénes son ellos? ¿Cómo se llama ella? ¿Cómo se llama? ¿Dónde es eso entonces? En los Jardines La policía apresó en otro orden señor director a los padres de dos niños que fueron dejados trancados en su hogar desde la noche anterior que fueron mírenlo ahí hasta el otro día dejados abandonados por sus padres o de por Dios dos niñitos caramba dejados solos en la casa desde la noche antes ahí está miren algunos de los niños con golpes con moretones oh Dios vamos a ver entonces al momento en que se produce el apresamiento de esos padres que dice uno de ellos adelante está ahí cansado pero ahí estamos ahí los que voy a ahora no trabajando y estamos ahí con problemas con vainas de un muchacho oye lo deja varios días solos a los muchachos y ellos no hay lo que hacer suelto los días la misma checha los mismos puertos hablo con ella como la gente y mira todavía en donde está una valla de un muchacho feliz fin de semana muchísimas gracias a todos y a todas por habernos permitido llegar hasta sus hogares a todas aquellas personas que aún nos escriben para felicitarnos nuestro cumpleaños seguirá por todos estos días bueno la celebración que bien gracias a todos y todas si el todopoderoso lo permite el lunes estaremos aquí una vez más a partir de las 12 del mediodía por este canal 8 de Telenor porque gracias a ustedes somos y seguiremos siendo la fuerza informativa sobre todo